Muy buena gente, ¿qué tal? Soy... ¡Soy un puto vikingo! Algunos de mis hombres lo llaman solenya Algunos de tus hombres están en lo cierto Y hoy toca cogerte el hacha de dos metros, el escudazo y el casco con los cuernos de cabra Y a escallar cabeza Y si no, el escudo que le den por culo, con el hacha ahí nomás Y el pecho pa'lante Al comenzar el juego te van a elegir entre tres facciones Que son samurái, caballero o vikingo Y claro, estás ahí que dices... ¿Cuál? Elige tu facción, caballero, samurái... Vikingo, 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 vikingo Importante, haz el tutorial Porque yo fui de Mayotte, en plan... Tutorial Y me inflaron Pero me inflaron, ¿eh? Vamos a ver batallas de 4 contra 4 Pero en el mapa también hay soldados de los dos bandas Que bueno, los soldados esos... Los miras mal y se mueren del susto Espero que se echen unas risas con el video, señores Gracias a Panda por recomendarme el juego En Twitch ArrobaPandaSXZ ArrobaPandaSX ArrobaPandaSX Compartan el video, señores Suscríbanse, denle a me gusta Y si no te gusta, le das también a este en plan... Cuídate Y sin más dilación Vamos ya a inflar a la gente en For Honor Vikingo Ya estamos aquí, gente Ya estamos en For Honor Y vamos a jugar multijugador Pero antes vamos a enseñar primero esto Porque quiero enseñarlo Vale, estos son los vikingos Y este es el que te viene El tío del hacha Y yo me compré a la Valkyria Que es la puta ama Y al de los dos bachetes Voy a jugar con la Valkyria Porque me gusta Así que nada Multijugador ¿Qué pasa? Multijugador Duelo y pelea, vale Duelo y pelea Que es... No, dolor y pelea no era O si era, no me acuerdo Combate Era combate Vale, dominio Cuatro contra cuatro Lo típico Ir a coger el punto, tal Y... Matar Bueno Ya está cargado, gente Vamos a la puta batalla A ver si no tarda mucho en cargar esta Este soy yo La tía del avance Vamos Vamos, vamos ahí Vamos ahí Vamos pa'lante Hostia, llegamos en barco Ahí, ahí Así se atraca un puto barco, joder Los vikingos atracamos los barcos así Nos metemos en tierra Vamos Vamos A ver Voy con este tío Soy tu colega Sube tú primero Muere tú Vale Estamos en el point Mira, ahí otro Ven aquí, ven aquí No te vayas No te vayas, tío Vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 Uh, estoy reventado Ah, quítate de aquí Quítate de aquí Me infló Me infló Vale Vale Estos hijos de puta Están dominando todo Tío Voy a ir a donde están mis colegas Mira, ahí se va Ahí se va Hijo de puta Hijo de puta Este Ahí está Sí señor Agua Se me fue A la de la puta Este Ven para acá Me voy Me voy Tres para uno Tío Tres para uno Tío Estás en apuros Estás en apuros Ven aquí Estoy reventado Estoy reventado Vale Ahí está Una muerta Uf Estoy reventado Tengo que recuperar Vale Ojo de puta Este Qué mierda Tiro Ahí colegas Vamos para adelante Quita Estoy un poquito Perjudicado Vamos a hacer una pequeña barrida Aquí Sal de ahí Barrida Barrida Que fue que me barrieron A mí La barrida A ver Voy a subir aquí Aquí hay un colega mío Perdiendo Hola Llegado Venga A mamarla por ahí Sí señor Vamos colegas Mira Exclusión Ahí está Vamos allá Vamos Mira que hay uno ¡Bumba! Me estoy reventando Me estoy reventando Vale Hijo de puta Hijo de puta Está abriendo Sal de ahí Sal de ahí Tío No pasa nada No pasa nada No pasa nada Mamá Mamá Dios 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 La apoye Joder Lo tenía a punto Tío Dios Me partieron en dos Bueno Voy primero Diez eliminaciones Ven para acá Pero tío No estás matando a nadie Tío Vamos a hacer aquí Un ¡Vaya para allá! ¡Vaya para allá! Esa gente juega bien Porque esta gente va junta Nosotros somos mierda Nada Ah, reanimación Vamos Vamos ¡Sí! Buenas, joder Buenas, joder ¿Qué pasa? Nada Nada El chino ese es invencible Tío Venga Vamos a equipar esto Y Vamos a darle otra partida Ahora sí, ¿eh? Ahora sí Ahora sí I'm ready Vamos Venga Tenemos un Un Samurai de estos Tenemos Dios tío Que por favor Que coja este chino Que sea bueno, tío Para que, para Hostia, puta Un sumo, niño Un tankazo Bien Me gusta, me gusta Me gusta el equipo Ese es el hombre Este es el que quería haber ido aquí Vamos Vamos a hacer el parles Bueno gente Han pasado cinco días Y sigo aquí esperando A que pase A que cargue el mapa Bueno gente Han pasado seis meses Desde que Está cargando el mapa Y Sigo aquí Sigo aquí Sigo vivo Ay, Dios Bueno gente Han pasado varios años Desde que Estamos cargando el mapa Quiero decirles que Tengo dos hijos Y he venido A la casa Donde tenía el ordenador Para ver si había cargado Pero no Seguimos aquí Esperando Muy buenas gente Soy el hijo De Solenya Mi padre Ha envejecido Y ahora yo Sigo Intentando jugar Al For Honor Su partida El mapa sigue cargando Y Vamos a esperar A ver Bueno gente Pues Soy el nieto De Solenya Y por fin Vamos a empezar La partida Vaya ida de ola Esto Pero bueno Así tengo más ganas De Partir a la gente Por la mitad Para tus hijos Para tu clan ¡Adiós! Mátense Mátense Vamos Tu perdiste El señor ¡Dios! ¡Muyachos! Niño, chiquito bestia este tío Es el puto, yo voy con él Chiquita marronazo Le mandé Yo voy contigo, soy tu colega Vamos Mátala, mátala, hostia Estoy jodido, estoy jodido de vida Pero me da igual Voy aquí con el gordo, con el gordo El gordo es el puto Eh, ¿qué haces? Vamos gordo Somos amigos Subo chino Sí señor, me gusta este equipo, me gusta este equipo Vamos juntos Gordo, ¿por dónde vamos? Por aquí, quiero ser como tú No viene nadie por atrás Uh ¡Bumba! Hostia Bueno, tenía que pasar, tenía que pasar Me están reviviendo Ya no me revivo No, ya no me revivo Vale, da igual Vamos, vamos mi gente Vamos pa'lante Mira, aquí hay uno A ver Ahí hay uno, pero Vale Muy bien Sí, tío Ah, vale Estoy reventado Vale, vale, vale Se queda otro rollo Ahí está Mátale Joder Joder, tío Se puso la mierda esa de De Lo dorado, eso Que lo convierte en el puto Dios, lo tenía a punto de caramelo, tío Venga, reanimación Vamos, esa es Vamos, mi gente Esta muere aquí Esta muere aquí Murió Ahí Algo está pasando Ey, míralo No te vas Oye, que no me toques Cabrón de mierda Este que se va Voy a por ti Voy a por ti Al final me mata ¿Al final? Ah Al final que me mata Este Pero bueno Me llevé al otro Me da igual Que se joda You lost zone A Dios Dios Me la hizo La tenía La tenía ahí, tío Revíosme, revíosme Joder ¿Dónde está el gordo, tío? Quiero ir con mi colega el gordo Para arriba Para arriba, sí Uh, si lo cojo Uh, papá Uh, papá Mire, mire, mire ¡Bamba! ¡Bamba! Ahí está Mira, voy a hacer aquí El abanico Vero para allá Hasta es la puta de antes Ahí está Bien Bien, hijo Mi amigo el gordo Míralo Como rueda Como rueda ese hombre ¡Bamba! Ahí está La hostia, niño ¡Bamba! ¡Bamba! Qué tonto soy Y, hostia Míralo Este es el hombre Este es el hombre El gordo de la marrona Quiero ser como tú Y un bot Bueno, los dos tenemos un bot Está bien Vale A ver si no tarda Todo lo que tarda antes ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Yo y el gordo Nos tumbamos a todos A ver ¿Ahora dónde entramos aquí? La gente está aquí tranquilita, ¿no? No pasa nada ¡Bamba! Vamos Me están llegando WhatsApp Pero da igual Esto es la puta guerra Estoy reventado Estoy reventado No pasa nada Recupera, recupera Hostia, el gordo Eres mi colega, tío Eres mi colega Nunca te voy a dejar Ahí está Entiérralo Niño, qué guapo, tío ¡Eres mi colega! Marrida Eh, no tocas mi colega Vamos Eh, gordo, cabrón Ey, me estoy curando Me estoy curando Vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Bien Tranquilo, tío Ya llego yo Ya llego yo Gordo Eres mi colega Eres mi colega Eres mi hermano No pasa nada No, para allá, ¿no? Mira Venganza Mátalo 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 Sí Y cómo no Ah Hacía una media carnicería ahí, eh Ahora sí Ahora sí Yo sabía que me estaba metiendo a la boca del lobo ¿Dónde está el coleguita? Míralo aquí, míralo aquí Tranquilo, niña Recupera Recupera, recupera, recupera Coño Vamos, tío Míralo Dios, joder Entre dos es imposible, tío Te revivo, te revivo, te revivo Hostia Uh Míralo los tres Por qué Te revivo No, no, no No, no 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 Me felparon Vamos señores, vamos señores Vamos señores Ahí va el vikinga Lo que Me mosquea es no ver a mi colega Algarda Joder tío, no lo vi ni venir No lo vi ni puto venir Mira ahí está el gordo Bien Venga Se han regrupado Vale, míralos adelante Vamos Cárgatelo Cárgatelo Dios Joder Joder Ese tío es una máquina niño Pues nada gente Este es el For Honor Este es Las putas batallas Aquí se parte gente Por la mitad Y bueno Pues no No quede mal Lo que pasa que claro Perdido Nada gente Suscríbanse Denle like Pídanme un juego Lo que sea Lo que sea Aquí está Soleña Muchas gracias Y hasta el siguiente vídeo gente Búrg 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 Búrg